Una vez más llego y no estás, ¿dónde andarás sabiendo que dejo todo y a todos y vuelvo a casa con ganas de ti? Mi reloj se ríe de mi ansiedad, de rabia y celos me vas a matar, amor, amigo o enemigo, a mi favor o contra mí. Hay amores con hambre de amor, amores con sed de pasión, hay amores de corazón, amores que quieren ser y no son. Hay amores con hambre de amor, amores con sed de pasión, hay amores de corazón, amores que quieren ser y no son. Hay amores, hay amores. Informe veinticuatro, primera emisión. Con Odilon García. Informe veinticuatro, Tijuana, todo el día en la noticia. Amigas y amigos, saludos con gusto, buenos días a todos ustedes, muy buenos días en este bello día. Saludos a mis amigos que nos escuchan a través de la señal de la doble X, igualmente para todos aquellos que están en las redes sociales, allá en San Diego, por supuesto, al interior de la República Mexicana y en el mundo a través de las aplicaciones. Muy buenos días, dieciocho grados centígrados ya en este momento, subiendo el termómetro, la temperatura para este día. Vamos a llegar nada más a los treinta y tres grados, no se preocupen, intenso calor humano. Ahí estaremos al filo de esta temperatura, posiblemente al filo de las dos de la tarde. Hoy tenemos una ola de alta temperatura aquí en la zona fronteriza para que se proteja y proteja a los suyos. También vamos a elevar la temperatura este viernes hacia los treinta y cinco grados. Yo no recuerdo que hayamos estado así en una ola de calor tan interesante en el mes de abril. Pero bueno, con esto le estamos dando la bienvenida ya no solamente a la primavera, sino al cambio de estación. Pero cuando creíamos eso, el sábado tendremos una temperatura templada de veinticuatro, el domingo de veintidós, aún mejor. El lunes nos vamos abajo hacia los dieciocho grados centígrados y sigue habiendo probabilidad de lluvia con un quince por ciento aproximadamente. El martes todavía más baja la temperatura, quince grados centígrados máxima, con ocho por ciento de probabilidad de lluvia. Un día soleado, muy interesante este cambio de temperatura. Y el miércoles tendremos diecinueve grados centígrados aproximadamente de temperatura más o menos templada, tirando a frío para la región fronteriza. Es decir, que no se confíe ni frío ni calor declarado. Elevaremos la temperatura hoy y mañana. Luego vamos hacia abajo hasta los quince grados el martes y hay probabilidad de chubascos el lunes. Estimado Julio, muy buenos días. Hola, ¿qué tal caballero? Muy buenos días a todos nuestros amigos de Mesa Informativa. Hoy, hoy jueves siete de abril de este año dos mil veintidós. Recuerden que estamos en la semana número catorce. Mesa Informativa ya son diecisiete años con información local, nacional e internacional. Desde el año dos mil cinco. Disfrute de este día con una sonrisa. No baje la guardia. La salud es primero y todos a cuidarnos. Si usted se cuida, cuida a los demás. Recuerde que el COVID diecinueve sigue presente. Odilon García, la voz de la noticia. Así es, Julio, sigue presente el COVID hay que cuidarnos. Sesenta y cuatro Fahrenheit para mis amigos de San Diego. Hoy, temperatura ambiente, llegaremos a los noventa y un Fahrenheit. Noventa y uno Fahrenheit para este día. Y mañana viernes, si se le hace mucho, noventa y cinco Fahrenheit. Todavía más arriba. Llega sábado setenta y cinco, domingo setenta y dos, lunes sesenta y cuatro. Fahrenheit, probabilidad de lluvia, nublado todo el día. Martes cincuenta y nueve, miércoles sesenta y seis. Fahrenheit, el sol está saliendo a las seis con veintiocho de la mañana y el atardecer a las siete con doce minutos. Bueno, con mucho gusto y como siempre, tenemos a usted un resumen de todo lo que ha publicado los medios de comunicación, nacionales, internacionales, locales y lo que se está por publicar. Bueno, comenzaré en diciéndole a usted de memoria que hoy se hizo un repaso general respecto a los asesinatos cometidos al interior de la República Mexicana y aquí, en contra de periodistas. Se hizo un repaso sobre la detención de generadores de violencia, integrantes de nuevos cárteles de la droga, del secuestro y la extorsión. Y bueno, en unos minutos más tendré yo el reporte completo respecto a este punto toral y fundamental de la conferencia de esta mañana del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, los compañeros de medios le volvieron a preguntar, oye, ¿qué opina ahí de la oposición? Porque hoy es un día importante en el Congreso Federal. Hoy se podría incluso, con la capacidad de voto de Morena, autorizar la contrarreforma, así lo voy a llamar, contrarreforma eléctrica, este que tiene que ver con lo que decimos en México, el precio de la luz, más bien el precio de Quilaguadora, el precio de la energía. Sin embargo, no le alcanza per se a Morena con los votos que tiene para poder autorizarla. Necesita de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara Baja. Aún con ello, el presidente de México mencionó, no se va a caer en lo que hacían las anteriores administraciones que maicearon a los legisladores para que pudieran aprobar sus reformas. Dijo Tajante, va a haber reforma y en esta ocasión no va a haber ni dádivas, ni compensaciones, ni ofrecimientos, ni corrupción. Autoridades municipales y estatales confirmaron que ya desaparecerá el campamento de inmigrantes ucranianos que había estado durante los últimos días en la garita de San Isidro. Hay imágenes de personas tijuanenses, los cuales yo me enorgullezco, que fueron a los albergues para ofrecerles alimento, para ofrecerles compañía, plática incluso, y el reconocimiento a aquellos que lo dejaron. Tienen historias muy interesantes. Dejaron sus grandes negocios ahí, precisamente en Ucrania, en Kiev, o en Kiev, como le dicen allá, para venir acá como refugiados y no perder a su familia. Decenas de inmigrantes procedentes de este país, Ucrania, que estaban en las inmediaciones de la garita de San Isidro, fueron llevados albergues instalados en la unidad deportiva Benito Juárez, la zona norte, para de ahí ser trasladados a la garita del Chaparral, por donde ingresarán a los Estados Unidos de manera ordenada. Es el primer sistema de noticias que, fundamentalmente, para agilizar el proceso migratorio de las familias ucranianas, las autoridades del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza habilitaron la garita peatonal del Chaparral. Desde las seis de la mañana, las primeras cincuenta personas ingresaron a la oficina del puerto, de entrada el Pet West, y hay que señalar que se mantuvo cerrado el público general desde hace más de dos años por el campamento migrante y luego por la pandemia. Acudió el alcalde Armando Ayala Robles de Ensenada ante el Senado de la República para gestionar beneficios a pobladores de la isla de Cedros, apoyará el senador Jaime Bonilla Valdés la solicitud del presidente municipal de Ensenada, que con esto se adelanta a todos los alcaldes, incluyendo a los gobiernos locales, para solicitar el apoyo decidido, el apoyo moral, pero también el apoyo económico del senador Jaime Bonilla. Diario Tijuana publicamos cárcel sin miramientos, a quien filtre o difunde imágenes de mujeres asesinadas. Esto lo menciona el diputado federal Héctor Mares. El legislador bajacaliforniano apoya totalmente la ley Ingrid para castigar a quienes difunden irresponsablemente imágenes para denostar a la mujer asesinada. ¿Sabe usted quiénes son estos? Los policías que llegan a la escena, le toman una fotografía a las mujeres descuartizadas, como estén, se la pasan a sujetos sin escrúpulos y estos a su vez la asoben a las redes y algunas personas, no todas obviamente, pero una gran mayoría de personas morbosas las replican. Por cierto, no puedo continuar sin decirle a usted quién es Ingrid, una mujer reina de belleza que en el 2020 fue asesinada por su marido, descuartizada, hecha pedacitos, metida en el drenaje, parte de sus extremidades para deshacerse de ella. Los policías que llegaron hasta la escena tomaron fotografías de la mujer sin sus miembros, despellejada, en fin, y las subieron a las redes, se las dieron a estos sujetos. Esto generó un escozor inmenso en el centro de la República Mexicana, el cual lo compartimos, por supuesto, y bueno, dos años después el Congreso Federal autorizó esta ley Ingrid y ahora, poco a poco, los congresos alrededor del centro de la República Mexicana la están retomando para prohibir que se suban estas imágenes y en caso de que se haga, a través de la investigación de la policía cibernética, llegar a estos sujetos, los cuales podrían tener hasta 10 años de cárcel. Sí, Julio, pero el reto es para Baja California, porque aquí no nos podemos quedar viendo. Oye, mira, ya autorizan. Bueno, muy bien, qué bueno. Y nosotros, ¿qué? El Congreso de Baja California también se tendrá que mover y solicitaremos básicamente esta cuenta cuando, la cuenta de cuando nosotros también estaremos autorizando el hecho de castigar a estos que han hecho su modus vivendi o bien el tema de explotación o de extorsión a raíz de las redes sociales. La eliminación del Título 42 por parte de la administración de Joe Biden a partir del próximo 23 de mayo representará varios ajustes a la dinámica migratoria de la frontera, planteó la directora de Alma Migrante Graciela Zamudio. Para garantizar la recuperación económica de Estados Unidos y combatir la escasez de mano de obra del Departamento de Seguridad Nacional Norteamericana, anunció que a partir del 1 de abril aquellos interesados podrían solicitar una de las 35.000 visas H-2B. Acuérdese usted, H-2B, adicionales a las 66.000 que están disponibles cada año. Estas visas son para trabajar en los Estados Unidos, no necesariamente en el campo. Dice PSN, tras varios decomisos realizados por diversas dependencias de seguridad en Baja California, la Fiscalía General de la República incineró 6 toneladas de droga, en su mayoría metanfetamina. Dice el Sol de Tijuana que en la actualidad en Baja California el valor promedio de la vivienda ronda en el 1.295.000 pesos de acuerdo con el Índice Nacional de Precios de la Vivienda. Sobre el mismo tema, el alto costo de la vivienda que se ha documentado en los últimos años en Tijuana ha dejado sin opción de un hogar a aquellos trabajadores con salarios de 8.000 pesos o menos. La introducción ilegal de llantas de Estados Unidos a México entre la frontera Tijuana-San Diego, así como su comercialización ilegal en la calle, han afectado el sector llantero de Tijuana que ha visto disminuido su venta de manera progresiva, dijo Juan Antonio Valderas Lizárraga, presidente de la Unión de Llanteros de Tijuana. DTJ menciona, la alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez recibió un donativo hecho por parte de la empresa Hyundai. Este será entregado al Instituto Municipal del Deporte para reparar y reacondicionar el gimnasio de básquetbol de la Unidad Deportiva Tijuana. Y aunque fue identificado como uno de los principales generadores de violencia, principalmente en la zona del Valle de Mexicali, Rubén, alias el 80, detenido lunes, no contaba con orden de aprehensión en la entidad. Por tanto, podemos decir, mientras que la sociedad se queja de estos sujetos, la justicia no nos hacen ni en la existencia más mínima de una letra jurídica. Dice AFN que, por cierto, la detención de Rubén, alias el 80, es el resultado de la coordinación con la Guardia Nacional. Se seguirá trabajando con el mismo ímpetu para continuar disminuyendo los índices de asesinatos en la entidad, afirmó este miércoles el secretario de Seguridad Ciudadana en Baja California, Gilberto Landeros Briseño. Los legisladores bajacalifornianos y los del vecino estado de California propusieron la implementación de nuevos sistemas tecnológicos y de seguridad para agilizar el cruce fronterizo en ambos sentidos, aseguró el diputado local Román Cota. El Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana dio a conocer la realización del noveno festival del Taco y la Salsa los días 16 y 17 de abril en la explanada del Centro Cultural Tijuana. El secretario de Seguridad Ciudadana de Rosarito, Francisco Arellano Ortiz, hace un llamado a la comunidad para evitar la práctica del senderismo sin acompañamiento en apoyo de profesionales en el ramo, lo anterior con la finalidad de evitar percances, accidentes y extravío de personas en zonas que pudieran representar peligro. Ayer, en Melchor Ocampo, Estado de México, el secretario general del Comité Municipal del PAN, Juan Bosco Rivera, falleció al ser acribillado a balazos por desconocidos en la avenida Himno Nacional, a unos metros de la presidencia municipal de esta demarcación. Y la vacuna Patria está empezando con su segunda etapa, de acuerdo con la información de la Organización Mundial de la Salud. El objetivo de conformar su seguridad en este sentido es que esta vacuna mexicana tenga registro, uso de emergencia, hasta ser eficaz y también ser segura. El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el miércoles nuevas órdenes que serán implementadas en la frontera de Estados Unidos con México. Una de ellas pondrá alambres de púas en el río Bravo para frenar la migración. Sin embargo, alambres de púas en el río Bravo es prácticamente ahogar a aquellos que quieran cruzar. La Administración del Control de Drogas alertó a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de Estados Unidos por el aumento de sobredosis masivas de fentanilo propagado por cárteles del narcotráfico allá en un llamado urgente para concretar las intervenciones necesarias, así como las investigaciones y detenciones de quienes resulten responsables de esta ya denominada epidemia. Bueno y finalmente el presidente de Polonia dijo que las conversaciones con Rusia no tienen sentido si no se logran resultados. André Duda consideró que el diálogo con el presidente de Rusia, Putin, supone seguir su juego para ganar tiempo, pidió más sanciones contra el Kremlin y volvió a decir si nos vamos a sentar para lograr absolutamente nada, es mejor suspender estas reuniones. Bueno, es el momento de felicitar a todos los cumpleaños de ambas Californias y a todos los que festejan su romástico, de su santo, a Juan, Juana, Epifanio, Donato, Rufino, todos ustedes queridos amigos, muchas felicidades. Por cierto, Epifanio del griego epi, preposición que significa sobre y que se usa a menudo como prefijo de intensidad, más Yanni, Faino, cuyo significado es brillar, lucir. Según esto, Epifanio es igual a muy ilustre, sumamente brillante. Su aparición se debe a la festividad oriental de Epifanía, en la que se interpreta la venida de Jesús al mundo como una brillante aparición y como una manifestación esplendorosa de Dios que se revela ante los hombres. Muchísimas felicidades a todos ustedes, Epifanio y Epifania. Epifanio y Epifanio y Epifanio el paso de la humanidad a través de la historia en un día como hoy de 1858 7 de abril en colima el presidente benito juárez designa a santos de gollado general en jefe de las fuerzas de occidente y norte durante la guerra de reforma en un día como hoy de 1997 se inaugura el primer congreso internacional de la lengua española allá en zacatecas en un día como hoy 7 de abril en el asamblea mundial de la salud proclamó este día como el día mundial de la salud esta fecha fue escogida en conmemoración a la fundación de la organización mundial de la salud y con la necesidad de crear conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales y crear hábitos sanos en las personas así que bueno pues recuerda usted no queremos ver el hospital general lleno no queremos ver a personas en la clínica 1 de especialidades del IMSS no queremos que las personas enfermas se mueran no queremos quejarnos de la mala atención porque hay muchos los que tienen que ser atendidos en los hospitales pues hay que cuidarnos así de fácil hay que cuidarnos cuidar su alimentación cuidar por supuesto el ejercicio y cuidarse sobre todo del estrés que es un vamos originador digámoslo así o algo que impulsa un alcaloide de las enfermedades vamos ahora directamente con la información en la ciudad de in minima mexico rosay cela rodríguez la titular de la secretaría de seguridad ciudadana en la república mexicana habló de la coordinación interinstitucional contra la impunidad una serie de detenciones y arrestos en la república mexicana de los generadores de violencia alguna de ellos altamente vamos a decirlo así involucrados en temas de asesinatos y bueno en estos participa la Fiscalía General de la República la Fiscalía de los Estados igualmente la Secretaría de Seguridad Secretaría de Marina participa por supuesto el Ejército en la detención de estos peligrosos sujetos y bueno esto dijo en relación a los temas de Oaxaca, Quintana Roo y Puebla me voy a referir a la detención ocurrida el 3 de marzo por parte de la Fiscalía de Quintana Roo quien ya vinculó a proceso a Wilbert alias El Molusco por su probable participación junto a Charlie y a Miguel en el homicidio de 3 personas el pasado 12 de julio y además el Molusco participó en el homicidio del administrador del restaurante Mamitas estamos mostrándoles efectivamente hay sucesos como los que se dan a veces en estos lugares pero lo importante es que hay cero impunidad adelante también tenemos la detención de dos tratantes para explotación sexual infantil ahí mismo en Benito Juárez en donde el 24 de febrero en dos operativos paralelos se detuvo a José y a Ángel el primero en una plaza comercial y el segundo en un restaurante de comida rápido que como era el modus operandi de estos delincuentes ofrecían trabajo dinero regalos juguetes por medio de las redes sociales y así era el reclutamiento que hacían para los menores y pues estos menores los dedicaban hacia la explotación sexual además ese día se pudo rescatar a una menor que estaba por encontrarse con los imputados de aquí pues derivarán investigaciones de otros casos y pues ya están tras las rejas y vinculados a proceso efectivamente adelante también aquí tenemos el día de hoy la detención de los homicidas de cuatro hombres y una mujer en Ciudad Cerdán así como de los lamentables hechos ocurridos de homicidios de una familia en Atlixco Puebla la fiscalía detuvo a Aldo a Brian y a Luis Alonso por su probable participación en el homicidio de cinco personas en la junta auxiliar de la gloria en Ciudad Cerdán el 3 de marzo y por el domicilio homicidio de una familia entre ellos dos menores de edad en Atlixco el pasado 8 de marzo estas ejecuciones están relacionados con conflictos por narcomenudeo ya está la vinculación a proceso así que otro caso en donde la impuridad no es la que persiste adelante aquí también hoy presentamos la detención de tres miembros de la banda de Ali alias el Chaparro o el Chato estos hechos se dan en la región del Istmo de Oaxaca los días primero y cuatro de marzo y el primero de abril la fiscalía con la Secretaría de Marina la Secretaría de la Defensa el CONACE y por supuesto Secretaría de Seguridad de Oaxaca lograron la detención de Jesús alias el Chu el Chumeca de Benigno alias el Nino y de Antonio alias el Terán ellos están acusados de participar en la desaparición de una persona el pasado 21 de agosto los tres detenidos son presuntos operadores de la banda del Chaparro o el Chato dedicado al contrabando de drogas de secuestros y de homicidios adelante también está la detención de un secuestrador en Fresnillo el 24 de marzo las fiscalías de Zacatecas y de Aguascalientes y la Coordinación Nacional Antisecuestros de la Secretaría de Seguridad detuvieron a Héctor quien secuestró a un comerciante en Fresnillo el pasado 22 de noviembre otra persona más que ya no seguirá haciendo otros delitos y está pues ya en el reclusorio también adelante está la detención del fundador del cártel independiente de Acapulco él tiene nombre Abner Noé alias el traumado este personaje fue detenido en tonalá era el líder de los magnos acevedos presunto homicida generador de violencia y fundador del cártel independiente de Acapulco él tenía como modus operandi usar las redes sociales para difundir fake news y generar zozobra en el estado y amenazas contra la población básicamente los homicidios y extorsiones eran contra comerciantes y locatarios de mercados públicos en Acapulco y él había movido su centro de operaciones a Jalisco pero con la buena coordinación de los dos estados y la CONACE se pudo tener este esta buena detención él ingresó al Cerezo de Chilpan 5 y pues ya está vinculado con una medida este de prisión preventiva oficiosa adelante en el caso de la del de Empinotepa Nacional Oaxaca el 29 de marzo se dio la detención de por parte de la Fiscalía y de la Secretaría de la Defensa Nacional de siete operadores de José Gil alias el Chino Quintero él es el líder del cártel del Sinaloa en Oaxaca y la Costa Chica de Guerrero ellos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República y tienen imputación de delitos de contrabando de drogas de delincuencia organizada y deportación de armas de uso exclusivo del ejército estos forman parte como decía del cartel de Sinaloa adelante también en Michoacán se dio esta buena detención de el un de cinco integrantes de la familia michoacana en el camino que conduce a la localidad del Mago de su supo en Guerrero y mediante un operativo conjunto de la Fiscalía de Michoacán de la Sedena de CNI de la Guardia Nacional y también de la Conace se detuvo a cinco personas armadas bajo el mando de un líder criminal apodado El Jabalí ellos están relacionados con el ataque a las instalaciones de la Fiscalía en Malabatío pero lo más importante es que están relacionados con el multi homicidio de 20 personas en Sinapecuaro el pasado 27 de marzo adelante como usted puede escuchar estos generadores de violencia pues están lejos están allá en Oaxaca en Michoacán en zonas muy alejadas de esta de esta nuestra realidad Baja California yo recuerdo que alguna vez manejé una nota de esta naturaleza que ocurría en la Ciudad de México y alguien por ahí nos llamó para decirnos Julio ¿para qué manejas esa nota? se van a venir para acá hombre porque nosotros publicamos una nota wow increíble la ignorancia social pero lo que sí es importante es que mientras no se esté combatiendo a estos grupos que se generan en la pobreza en el desorden en la impunidad del centro de la República Mexicana nosotros estaremos amenazados precisamente por ello y sobre todo bueno pues decirle que recuerde que no había ese delito de robo a mano armada de vehículo aquí en esta zona ¿se acuerda? no, esa no es de aquí aquí no pasaba eso eso es del centro de la República o un asalto y terminar con asesinar a la persona igualmente así que los éxitos obtenidos por las autoridades en el centro del país la detención de estos sujetos por supuesto que nos impacta de manera muy directa y ya para ir a la pausa solamente le diré a usted que fundamentalmente aquí nosotros hemos vivido ese giro que han tenido los delincuentes la utilización de las redes sociales Julio para impactar a la sociedad la delincuencia generó pseudo periodistas y delincuentes para manejar sus mensajes su desinformación para amedrentar otros grupos del crimen organizado para generar pánico en la sociedad en la población como otro medio otro instrumento de torturar y de generar agresión social este sujeto detenido Abner Noé apodado el traumado quien está comprobadísimo que utilizaba las redes sociales para tal fin sujeto que el 29 de marzo fue detenido finalmente por las autoridades es el cofundador de un cártel denominado cártel independiente en Acapulco Guerrero con sicarios que no se tentaban el corazón para asesinar a una persona por la más mínima equivocación o instrucción de este sujeto fíjese le dicen el traumado trauma significa golpe el golpeado psicológicamente por alguna circunstancia que le ocurrió cuando este sujeto posiblemente alguna vez era un niño hoy lo ve usted como un monstruo usted ve la imagen dicen hombre este tipo claro que es un delincuentazo hasta se está sonriendo cuando le toman la fotografía pero es parte de la dejadez y de la tensión a lo que hemos insistido el amor a los niños la formación hacia ellos hoy se relaciona con homicidios este sujeto se le relaciona con homicidios extorsiones contra comerciantes locatarios cobro de piso y la formación de este cártel hagamos una pausa 7 con 40 minutos regresamos está usted en mesa informativa xcwx 1420 amplitud modulada en el florido a barrotes y carnes con nuestros precios todos ganan cloro irling galón 2490 frijol pinto del rancho del tío de 907 gramos 2190 filete de mojarra 8690 el kilo que barato vigencia al 7 de abril la piedra el chamo activo afectan tu cerebro te matan las neuronas y son muy adictivos yo sé lo que te digo pues he sido testigo piensa más en tu gente tu vida y tus amigos escucha lo que te digo pues es verdad el negocio te la doy es algo que termina mal escucha bien hermano porque esto te hace daño el negocio te la doy es algo que termina mal esto siempre acaba mal esto siempre acaba mal si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 es la hora de la verdad la prueba reina del sabor y la salud y arrancan las trampas del chescolín detienen al elotito la fresa toma la delantera con su potencia natural la media naranja reparte cariñitos las chatadas se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos sodio y azúcares que les dañan su salud es un cierre trepidante los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud come como nosotras y potes saludables los alimentos naturales ya se vieron ganadores los del atlético chatarra son pura mala vibra este partido se pone chatarra intentan volar a los del club del antropo a fuerza de ingredientes malignos los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores recuerda revisar el etiquetado haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud come como nosotras y ponte saludable para vitaminas en el florido en el florido a barrotes y carnes con nuestros precios todos ganan filete de mojarra 86.90 el kilo queso monterrey nacional 99.90 el kilo paleta de res 134.90 el kilo que barato vigencia al 7 de abril en liva los productos más frescos directos de la granja tu hogar filete de tilapia bolsa de 2 libras 6.99 camarón sin cabeza 41.50 caja con 4 libras 16.99 vigencia al 4 de abril visita liva en 31.71 y 8.450 hamacher road a méxico lo mueve la esperanza de construir un país mejor para todas y todos donde se ponga primero a las y los que menos tienen lo impulsan quienes con sus estudios buscan salir adelante las y los que quieren una vejez digna y quienes dan vida al campo este año la esperanza nos llevará a sumar más voces manos y corazones a nuestro movimiento para que la transformación continúe llegando a todos los rincones del país morena la esperanza de méxico el 15 de abril de 1957 el ídolo de guamuchi dejó de existir y nació la leyenda este domingo en la hora nacional recordaremos la figura de pedro infante hablaremos también sobre el cuidado de nuestros felinos domésticos nos deleitaremos con los platillos tradicionales de la cuaresma y en la música jorge coque muñiz fernanda tapia y sergio bonilla los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional el sonido que nos hermana esta es una producción de rtc de la secretaría de gobernación la piedra la piedra el gemo activo afectan tu cerebro te matan las neuronas y son muy adictivos yo sé lo que te digo pues he sido testigo piensa más en tu gente tu vida y tus amigos escucha lo que te digo pues es verdad el negocio de la droga es algo que termina mal escucha bien hermano porque esto te hace daño el negocio de la droga es algo que termina mal esto siempre acaba mal esto siempre acaba mal si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 es una 7 de la mañana con 43 minutos 7 de la mañana con 43 minutos solo recordarle a usted que Rosa Isela es la voz que acabo de escuchar hace un momento es la titular de la secretaría de seguridad a nivel nacional y bueno pues ella ha sido también periodista vinculada a la cobertura de información importante a nivel nacional hoy comentarle que Rosa Isela Rodríguez Velázquez pues también trató el tema nuevamente de nuestro compañero Margarito Martínez Esquivel en paz descanse asesinado arteramente cuando salía de su domicilio que le disparan para cegar en la vida e igualmente a Lourdes Maldonado compañera periodista de mucho tiempo hace un análisis de las detenciones pero deja entrever la posibilidad todavía de integrar aún más elementos a la evidencia que han dejado las carpetas es decir no son casos cerrados vamos aunque hay detenidos todavía hay elementos que tienen que ser analizados y presentados así hace un recuento de esta manera hay avances en el nada más recordar así rápidamente a José Luis Gamboa Arenas este caso lamentable que falleció el 10 de enero él era trabajador del diario digital inforregio en Veracruz Veracruz los avances es que ya está perfectamente identificado el móvil y los autores material e intelectual se está fortaleciendo la carpeta de investigación por parte de la fiscalía estatal pero ya hay un avance digamos no vamos a informar todavía por la secrecía de la propia información sobre cuáles son los avances que se tienen lo digo por adelantado pero este ya estamos finalmente después de muchas semanas con resultados en el caso de Alfonso Margarito Martínez Esquivel reportero gráfico freelance de falleció en Tijuana Baja California el 17 de enero pues como ustedes saben hay 10 detenidos y 3 vinculados a proceso en este caso en el caso de Lourdes Maldonado López también fallecida en Tijuana Baja California el pasado 23 de enero ella era reportera de Radio Sin Fronteras hay 3 vinculados a proceso y se continúan con las investigaciones hay que decir que ninguna de las carpetas está cerrada y que se continuará hasta llegar siempre hasta las últimas evidencias de las investigaciones en el caso de Eber Fernando López en Salina Cruz Oaxaca fallecido el 18 de febrero pasado él estaba en noticias web los avances es que hay dos detenidos y dos vinculados a proceso en este caso la Fiscalía General de la República atrajo la investigación que llevaba la Fiscalía en Oaxaca y que había vinculado a estos dos a esas dos personas detenidas en el caso de Juan Carlos Muñiz asesinado en Fresnillo Zacatecas el pasado 4 de marzo él era reportero del portal Testigo Minero él sí fue detenido aquí se presentó recordar hay un detenido y en el caso de Armando Linares López fallecido en Zitacuaro Michoacán el 15 de marzo pasado él era integrante o dueño de Monitor Michoacán los avances son tres presuntos responsables identificados y la Fiscalía Estatal ofrece recompensa por dos de ellos están identificados no sean detenidos y la policía continúa adelante por favor esta es la última bueno yo solamente decir que de los pendientes que nos faltan de todos los relevantes pues hemos estado siguiendo las investigaciones y que es un trabajo de todas las instancias del Gabinete de seguridad bueno pues se fija usted que al principio la presenté como periodista y luego funcionaria pública yo estoy de acuerdo en que de pronto tus asesores te digan Julio vas a aparecer ahí entre medios vas a tratar temas álgidos como son asesinatos y crímenes pero no digas la palabra asesinato di fallecido fallecimiento porque esa palabra pues es menos impactante para la sociedad ah ok ok entonces se recurre al extremo de querer presentar el caso por ejemplo de Margarito asesinado ultimado ejecutado para decir falleció y de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española fallecer es morir nada más no pero no murió lo mataron en este caso no se admite digo pues si fuera alguien del público pues lo corregimos y punto y ya se acabó es una funcionaria pública y ya lo dijo Julio en este momento y compañera periodista debe ser solidaria con el gremio oye pues no ella no tuvo nada que ver con el tema verdad o si no pues para aparentemente no verdad pero si quiere suavizarle con palabras entonces se está haciendo cómplice por eso los asesores que ganan millones de pesos son una bola de sarta de puntos suspensivos en ese caso específicamente no le puedes decir al funcionario tú di los que murieron los fallecidos nada más oye pero los asesinaron los ultimaron los ejecutaron no, no di fallecidos y así trata todos los temas a Lourdes Maldonado no falleció o sea la idea general en el pueblo nacional mexicano es que está dormida de pronto pues pierde la vida tal vez una falla cardíaca o un tema de salud oye y fulano no pues falleció ah bueno en paz descanse no es lo mismo que y fulano lo mataron ¿cómo? ¿cómo que lo mataron? ¿pero por qué? el pueblo nacional mexicano se pregunta más cosas la opinión pública ¿pero qué pasó? y si no es un fallecido ni diez fallecidos sino un asesinato y diez asesinatos de periodistas porque esos son bueno entonces la opinión pública dirá oye pues ¿qué está pasando? ¿qué pasó con el mecanismo de protección a los periodistas? digo hay cosas que sí se pueden hacer en un momento determinado en la presentación de temas económicos y temas culturales en fin pero un asunto tan grave como este las cosas como son es mi opinión porque también son compañeros periodistas míos o por supuesto que tengo solidaridad para con ellos Rosa Isela Rodríguez Velásquez es una ex periodista pudiéramos decirlo así ya se lo olvidó oiga pero si fuera ella quien fuera asesinada y yo apareciera y dijera el fallecimiento de Rosa Isela oiga ¿cómo que fallecimiento? no pues si la asesinaron la mataron usted tiene sea responsable con sus palabras hombre entonces yo sí la verdad en lo personal con todo el respeto del mundo enviaré una carta a mi compañera Rosa Isela Rodríguez Velásquez y la publicaré por supuesto en redes donde le dé a conocer esto que yo hoy digo aquí abiertamente en este micrófono las investigaciones van avanzando ok hay personas detenidas muy bien esto no quiere decir que sean los responsables entonces ¿pero por qué no? tienen que pasar un juicio y tienen que probar que efectivamente fueron los que intervinieron y luego el punto medular ¿quién es el autor intelectual de estos crímenes? de estos asesinatos de estas ejecuciones por las cuales pagaron mil dólares en el caso por ejemplo de Lourdes Maldonado 20 mil pesos y hasta eso ni se pagaron completamente de acuerdo con la investigación que ha sido revelada en publicaciones periodísticas bueno ahí queda y por supuesto que aunque hay avances no lo puedo negar desde luego claro que sí nos dejan mucho que deber nos deben mucho para poder concretar finalmente un tema de esta naturaleza que nos duele profundamente que hemos sido totalmente respetuosos sino que le diga a usted el fiscal Carpio ¿cuántas veces he ido a exigirle? oiga ¿dónde están las investigaciones? ¿cómo van? exigimos total sigilo total respeto pero ya se está llegando el tiempo en el cual la investigación debe concluir y se debe conocer el móvil porque hoy si nos preguntamos oye ¿por qué asesinaron a Lourdes Maldonado? específicamente a ella oficialmente no sabemos ¿quién ordenó a estos sujetos que dicen que recibieron dinero para asesinarla y que no sabían que era periodista? no sabemos no sabemos pero estoy seguro que en tanto las autoridades como el jefe o la jefa del ejecutivo actualmente el presidente de México y Rosa Isela saben perfectamente ya cuál es esta línea de investigación cuál es el móvil y el posible presunto o presuntos o presuntas autores intelectuales ya es momento de que lo sepamos también nosotros como sociedad basta de tanto golpe o victimar o victimizar a la opinión pública con situaciones que están incompletas pero bueno ahí queda autoridades municipales y estatales confirmaron que ya ha desaparecido el campamento de inmigrantes ucranianos que habían estado durante los últimos días en la garita de San Isidro en la conferencia del gobierno del estado el secretario de gobierno Catalino Zavala precisó que eran 800 migrantes los que estaban ahí se habían instalado que se liberaron en espacios definitivamente por su parte la alcaldesa de Tijuana Monserrat Caballero Ramírez informó vía redes sociales que los ucranianos aceptaron reubicarse voluntariamente en las instalaciones de la unidad deportiva Benito Juárez en la zona norte desde donde serán canalizados a la garita del Chaparral para que sean procesadas sus solicitudes de refugio en Estados Unidos la gobernadora Marina del Pilar de la Olmeda indicó que el caso de ser necesario se habilitarán más albergues para atender a los migrantes ucranianos que arriben a la entidad independientemente de quien sea la fuente que lo menciona sea el gobierno del estado sea el gobierno municipal la alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez se ha fajado los pantalones y no solamente en este tema el tema de los ucranianos que llama la atención a nivel mundial sino en el tema de los haitianos o de los centroamericanos de los hondureños ha generado la posibilidad de que se tenga en este sentido un ambiente de seguridad y de paz de orden en la garita en un tema donde nadie le quería entrar que las implicaciones y que si no se tenían recursos que mejor nos ocupamos de otra cosa en fin hoy es importante subrayarlo es importante decirlo con todas sus letras tenemos una garita que finalmente afortunadamente se encuentra sin la presencia de estos pequeños campamentos que ponen en peligro incluso su vida y su seguridad ¿quiénes son estos ucranianos que han llegado hasta nuestra frontera de Tijuana? en primer lugar son migrantes que quieren cruzar Estados Unidos para ahí buscar refugio bueno este es un punto medular importante para poder tenerlo en cuenta dos los Estados Unidos como país ¿los pueden recibir? o definitivamente no es una situación similar o diferente a la que pasan los hondureños o centroamericanos es una situación totalmente diferente algunos están migrando específicamente porque están tratando de buscar en este sentido refugio para no perder la vida ante la amenaza ante la amenaza que representa en este sentido pues la guerra ese es el tema y muchos de ellos de acuerdo con lo que me mencionan son personas de paz son personas que bueno pues han cruzado el océano para llegar hasta este punto muchos salieron desde desde Alemania otros más no pudieron salir se quedaron están por llegar aquí pero lo importante es que nuestro nuestra ciudad no se ha quedado de brazos cruzados y bueno si va a haber atención para ellos es importante decirlo están en un lugar seguro y de manera ordenada estarán cruzando para poder atender este asunto así que bueno pues ahí yo lo pongo en la perspectiva de usted estimados amigos y no dejo de pensar en los niños porque vienen muchos niños con ellos hoy están en este albergue zona norte muchos de estos claro que tienen hambre y necesidad algunos de ellos si tienen recursos tuvieron que vender sus cosas los que tuvieron tiempo algunos dejaron imagínese usted que sea dueño de algún restaurante no sé qué restaurante le gusta a usted un restaurante famoso así que digamos oye qué buen restaurante está aquí a poner el Gisepis por ejemplo y que usted sea dueño del Gisepis ahí del Boulevard Agua Caliente va gente a comer ahí por montones tiene tradición sí claro por supuesto los dueños tendrán recursos claro que sí derivado de esto de esta actividad dan de comer a muchas personas pero además tienen también muchos empleados bueno pues una persona similar a ello en Kiev o en Kip como le dicen allá en Ucrania tuvo que dejar su cadena de restaurantes para venirse con la familia en aras de salvar la vida oiga salvar el dinero eso es lo último en lo cual pensaron ni modo uno de sus restaurantes bombardeados vámonos y aquí están en la ciudad de Tijuana más allá de la presencia de ellos mismos siempre en cada uno de estos hay una historia algunos no la quieren contar porque creen que puede tener implicaciones para poder cruzar Estados Unidos pero otros no tienen empacho y como me dice alguno de los voluntarios son personas de bien ojalá y vinieran a esta frontera siempre personas de bien son bien recibidos igualmente son las 8 de la mañana en punto y vamos a la línea telefónica buenos días a la orden Amparo bienvenida buenos días excelente yo sigo haciendo eso así en la niñez ahorita lo que usted estaba reportando de de estos delincuentes que hasta se sonríen en la fotografía así es es el reflejo de la calidad de amor de atención que le dieron sus padres quien haya sido pero sus padres es increíble que ya hoy hoy ya podemos se descubrió psicológicamente que el niño cuando no es deseado y no estoy a favor del aborto cuando el niño no es deseado sea el matrimonio no desde ahí empieza a formarse una persona pues negativa que nunca va a buscar el bien son contadas las personas que logran no llegar al mal cuando mamaron los consiguieron por ejemplo cuando una madre nota que que ya no le llegó la comadre y en lugar de decir ay que hermoso ay ya estoy embarazada ay que será niño niña las palabras son tan crueles tan crueles que cuando yo las oigo se me pasa mi corazón y joder ya me llegó la que voy a hacer con este estúpido yo ni lo quería tener pero me pasó la inyección pero dio el preservativo me olvidó la pastilla imagínese ese es el recibimiento en la noticia de que ya viene en camino que ya se consiguió en esa semana en esa quincena ya viene la criatura donde le comunica al fulano estoy embarazada y otra cachetada no la mueles tal por cual como se te ocurre como que si el vecino fue el que le le dejó la criaturita imagínese desde desde ese entonces el niño está recibiendo agresividad nace y también es agredido porque con que desprecio señora le acerco a su hijo para que lo vea y lo vea no así está bien a mi se me hacía raro que me lo dieron para dejarlo cuando yo le oye el llanto que fallo de mi vientre y otras mujeres dicen no no le dan de mamá y si no le dan de mamá a que hora lo van a abrazar oiga a que hora lo abrazan para decirle eres parte de mi vida eres lo más grande que tengo de mi porque es mi carne mi sangre mis huesos ni todo esa criatura y crece con que ni siquiera se preocupan por la escuela se va solito desgreñado mal comido rey ese igual lo golpearon por el camino sacó un seis y así camina y camina y donde termina donde vemos esos jóvenes de los cuales usted estaba hablando hace unos momentos todo el mal está en la familia si la familia está podrida si tiene cáncer la familia la sociedad está podrida o tiene cáncer si no luchamos con todas las ganas y yo tengo fe yo no creo que me doblo yo tengo mucha fe que un día vamos a cambiar ¿cómo? poniéndole muchas ganas a los padres de familia a los abuelos a la sociedad los vecinos el gobierno la iglesia católica de cualquier iglesia que sea pero tenemos que hacer una si todos nos hacemos sordos y decir a mí no me importa porque no son mis hijos a mí no me importa porque no son mis nietos oígame entonces no eres sociedad entonces ¿qué estás haciendo en este planeta? bueno pues yo le agradezco mucho esta la recomendación más que opinión que hace hoy Amparo para que atendamos la necesidad de amor y afecto de los niños y sobre todo bueno que tengamos responsabilidad como adultos y conectemos el corazón algunas personas como bien lo apunta Amparo que no tienen el menor viso de amor y de cariño pues también son víctimas porque no es normal no tener cariño ni amor para los demás si usted no siente amor si no siente cariño si siente odio por los demás usted es víctima precisamente de ese tema y a su vez quien lo ofendió o lo agredió pues también es víctima entonces necesitamos romper con esa cadena de víctima victimación de uno y otro para llegar fundamentalmente a una sociedad libre y amorosa como siempre el mensaje que nos deja Amparo que dice yo los amo a todos ustedes y nosotros también a usted Amparo le mando un abrazote gracias 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 muy buenos días dice Amparo mi corazoncito corazonzote tiene un corazonzote enorme de amor de apoyo de cariño cada vez que viene aquí a la estación es como un sol dándonos incluso no solamente un abrazo sino hasta la bendición verdad físicamente aquí con nosotros así de que bueno pues ahí está este tema y cuando son las 8 de la mañana con 6 minutos le diré a usted que hoy el grupo Minarete tiene reunión le mando un saludo muy cordial a todos los integrantes de este grupo plural que es el grupo Minarete un grupo donde conviven los hombres inteligentes de ideas de principios y donde puede haber una discrepancia claro por supuesto oye pues hay contrastes en la naturaleza hay día y noche y sobre todo subsisten les mando un abrazo decirle a usted también que decenas de migrantes procedentes de Ucrania cuyas imágenes ya me habrían enseñado es un día de mucha actividad permanecían en las inmediaciones de la Garita de San Isidro fueron llevados al albergue instalado en la unidad deportiva Benito Juárez para de ahí ser trasladados a la Garita del Chaparral donde ingresarían a Estados Unidos Enrique Lucero Vázquez director municipal de atención al migrante aseguró que desde las 6 de la mañana inició también el traslado de migrantes ucranianos que se habían instalado en el albergue Benito Juárez con rumbo a la Garita del Chaparral en grupos de 50 personas dijo que cada 2 horas se transportará un grupo de 50 personas al Chaparral hasta las 20 horas y de ahí en adelante serán grupos de 20 migrantes también cada 2 horas y después de las 6 se reactivará el traslado de grupos de 50 para agilizar el proceso migratorio de las familias ucranianas las autoridades del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos el CBP habilitó en la Garita peatonal del Chaparral desde las 6 de la mañana de ayer las primeras 50 personas ingresaron a sus oficinas temporales en el puerto de entrada Pet West hay que señalar que se mantuvo cerrado el público general desde más de 2 años este punto por el campamento migrante de los hondureños y luego por la pandemia los desplazados por la guerra en Ucrania fueron trasladados desde el albergue Benito Juárez ubicado en la zona norte a las instalaciones del Chaparral dijo Edric quien forma parte de las organizaciones religiosas de California que los está apoyando solamente abrieron el Chaparral para los refugiados ucranianos les están permitiendo el ingreso de 50 personas cada 2 horas y eso es lo que se encuentran haciendo en este momento las personas subieron al transporte los llevaron esperan el proceso 50 personas cada 2 horas por su lado el director municipal de atención al migrante Enrique Lucero explicó que al habilitarse el puerto de entrada del Chaparral se prevé que en 3 semanas los más de 2 2.400 migrantes ucranianos que se encuentran en Tijuana 800 alojados en el albergue Benito Juárez hayan ingresado a los Estados Unidos el funcionario municipal indicó que por el día estarán ingresando alrededor de 578 personas mismo informó que ayer por la mañana los migrantes que permanecían en la estación del sistema integral del transporte ubicado en la garita de San Isidro fueron finalmente trasladados al albergue Benito Juárez para su atención digna en este sentido por indicaciones de la alcaldesa Monserrat Caballero el ayuntamiento de Tijuana a través de la dirección de atención al migrante continúa brindando apoyo a grupos de ciudadanos procedentes de Ucrania que se encuentran en distintos puntos de la ciudad ayer los ciudadanos ucranianos que se encontraban en la estación del sistema integral del transporte como decía yo a usted fueron atendidos y bueno a la fecha en Tijuana son aproximadamente unos 2.300 ucranianos es la suma que se encuentran en espera de ser atendidos por autoridades de los Estados Unidos en su petición de ingreso al vecino país en calidad de refugiados nuestro país así México se ha convertido no solamente en un país de paz sino de recepción de migrantes de todas partes del mundo y la puerta de ingreso es esta ciudad de Tijuana yo lo subrayo sobre todo para las autoridades federales en virtud de que todas estas operaciones tienen un costo tan solo imagínese yo voy a hacer un movimiento sabes que Julio vamos a recibir aquí a un grupo de personas les vamos a atender y les vamos a poner un cuestionario perfecto encárgate oye antes de que te vayas ¿dónde les voy a poner? no no pues tú ahí ve yo ahorita estoy ocupado no 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 ¿dónde les voy a poner? ¿a qué horas les voy a citar? van a tener hambre el baño y si se queda más tiempo ¿dónde van a perreoctar? eso es un recurso que se requiere mira Julio tú este ahí viene con tus cuates arregla no se necesita un presupuesto federal para la atención de estos migrantes que en el mundo ya ve usted el discurso nos vamos a enorgullecer se atendieron prontamente a los migrantes que llegaron oiga pero ¿quién los atendió? yo puedo parar el cuello para que Julio y todos mis amigos que hicieron la organización yo diga los atendimos y le dimos final canalización así nosotros nos erigimos como el mejor grupo de atención en los pueblos migrantes oiga no perece ahí está dinero está bien pues hay albergues que abren sus puertas y bueno bienvenidos pues hay que apoyar a esos albergues cada cuántas horas alguien tiene que comer un niño por ejemplo todos los días hay que comer por lo menos oiga y si están enfermos y si tienen problemas psicológicos oiga y si tienen alguna necesidad fisiológica urgente pues necesitamos baños necesitamos agua necesitamos un local necesitamos cobertores necesitamos papel necesitamos jabón necesitamos todo que necesita la ciudad de Tijuana todo hoy antes que nada estamos todo bueno pues ahí está entonces este tema me parece importante me parece fundamental decirlo claro la ciudad de Tijuana es muy bondadosa y hay personas que tienen economía y que han ido a apoyarlos que bueno pero yo creo que así no es ya necesitamos ser declarados la puerta de gestión migratoria a los Estados Unidos y como tal pues se requiere de recursos la alcaldesa ha movido recursos municipales y por eso lo digo no cree usted que pues nada más por fregar a los demás cada vez que mueve personal es personal que no está para usted cada vez que mueve recursos son recursos que se pudieron haber empleado para otra cosa pavimentación un semáforo una luminaria en fin pues si las cosas no aparecen espontáneamente no es maga Monserrat Caballero de pronto para un presupuesto ya establecido oye pero también llegaron estos migrantes bueno los atendemos y con qué recursos ahorita mira yo multiplico los panes señor ayúdame para que aquí todo se multiplique no pues hay dinero ya contabilizado y es un recurso de los que hemos cumplido en el predial y demás y yo no digo que no se les atienda lo que digo nada más es que si necesitamos recursos extraordinarios que deben ser promovidos o por la propia alcaldesa la gobernadora los diputados los senadores quien sea pero sí en México por supuesto que hay toda una política de atención al migrante ¿verdad? o en México se dice no pues lo rechazamos no los queremos no hay una política de atención y apertura al migrante si existe esa política y esta atención genera honorarios cubrirlos pues si no no hables no hables de esa política oye no puedo no tenemos política de recepción de migrantes ¿por qué? porque no tengo recursos pero bueno ahí lo dejo sobre todo porque no quiero que se vaya a convertir esto en un gran problema y de pronto nosotros como ciudadanos de Tijuana bondadosos y lo que usted guste no tengamos ni para tapar un bache porque ya hay un presupuesto que se canaliza a la oficina de atención al migrante y de modo que te hagas pato cuando tengan tengo hambre se enfermó todavía no nos ha tocado eso que alguien tenga una enfermedad grave costosa ¿quién quién los va a atender? el IMSS va a decir me lavo las manos porque no son derechohabientes el hospital general va a decir no pues aquí está lleno Istecali va a decir no pues esto nada más para los servidores públicos digo la verdad hay que pensar en todo cuando son las 8 de la mañana con 16 minutos ¿me permite hacer una pausa? voy rápidamente por el teléfono para que usted me llame a través del 663-2005 5649 y ya regreso con usted XCWX 1420 amplitud modulada 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 en el florido a barrotes y carnes con nuestros precios todos ganan plátano portal limón 19.90 el kilo manzana roja 29.90 el kilo pierna y muso de pollo 23.90 el kilo que barato vigencia al 7 de abril panorama de baja california la revista que da un repaso mensual de los eventos más recientes relacionados con la política la cultura y nuestra región a través de la opinión de expertos colaboradores en esta nueva etapa la revista panorama continúa siendo un espacio de encuentro de ideas y propuestas para transformar la vida de los baja californianos cada mes una visión amplia y objetiva de lo que ocurre en nuestro estado panorama de baja california es la parte baja de la novena entrada el juego está empatado la cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el juego entre Mamey Canseco al Báquil escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul ya sabemos como se las gastan los en la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias con un hit entra la del Mane tiene lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un topecito que va a ser tan molido para la industria chatarra es Mene tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño va riéndose a dar triunfo al grupo de la industria ponte como los otros y ponte saludable fentanilo heroína cocaína piedra cristal no importa que droga química te metas de todas formas te destruyes la sangre de las drogas nos mancha a todos mejor métete esto en la cabeza si te drogas te dañas si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 para vivir feliz no necesitas meterte en nada en el florido a barrotes y carnes con nuestros precios todos ganan cloro irling galón 24.90 frijol pinto del rancho del tío de 907 gramos 21.90 filete de mojarra 86.90 el kilo que barato vigencia al 7 de abril en viva los productos más frescos directos de la granja de tu hogar suavizante suavitel de 8 litros 8.99 más tax detergente más color de 4.65 litros 6.99 más tax vigencia al 4 de abril visita al IVA en 3171 Elis Avenue y 8450 Hamacher Road el tribunal de justicia electoral te escucha y garantiza que tus derechos político-electorales sean respetados como son tus derechos de votar y ser votado de libre asociación y de participación ciudadana para ello trabaja resolviendo con objetividad las controversias presentadas así como también promueve la cultura electoral y de derechos humanos acércate al tribunal visita su página web y redes sociales en Baja California en el tribunal de justicia electoral trabajamos para ti los alimentos naturales ya se dieron ganadores los del atlético chatarra son pura mala vibra este partido se pone chatarra intentan doblar a los del club del androjo a fuerza de ingredientes malignos los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores recuerda revisar el etiquetado haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud come como nosotras y ponte saludable para vitaminas mafioso narco cocinero buchona dealer mula no importa como te disfraces para traficar o meterte drogas químicas de todas formas te destruyes la sangre de las drogas nos mancha a todos mejor métete esto en la cabeza si te drogas te dañas si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 para vivir feliz no necesitas meterte en nada información importante atención tijuana continúa la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 jornada intensiva de vacunación de semana santa para protegernos de esta enfermedad del COVID-19 para personas mayores de 18 años hay que aplicarse el refuerzo así como primera y segunda dosis del biológico AstraZeneca además adolescente de 14 y 17 años únicamente primeras o segunda dosis y el reactivo será aplicado por la vacuna Pfizer hoy jueves 7 de abril solamente dos puntos de vacunación el primero es en la Universidad Autónoma de Baja California es un sitio vehicular en Mesa de Otay a partir de las 8 de la mañana hasta las 14 horas 2 de la tarde el segundo es en la Universidad Sochicalco es un sitio peatonal horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde así es que acude a aplicarse el biológico hoy jueves 7 de abril y el COVID-19 sigue presente comuníquese con nosotros teléfono en cabina 664-686-3670 664-686-3670 hay nuestro whatsapp para que usted mande su mensaje de voz de texto fotografías y videos 663-200-5649 663-200-5649 continuamos con más información con Odilon García la voz de la noticia a través de la señal de XCWX 1420 amplitud modulada desde la ciudad fronteriza de Tijuana Baja California México Bueno son las 8 de la mañana con 23 minutos las 8 de la mañana con 23 minutos Tormares Cossillon ayer se expresó sobre un tema muy importante que es un tema en relación a aquellos que utilizan las redes sociales para difundir no solamente imágenes o videos sino información que perturba la opinión pública en el centro de la República Mexicana hubo una gran controversia respecto a la difusión de imágenes de una joven mujer de origen poblano reina de belleza por cierto quien desafortunadamente fue asesinada y las fotografías de este crimen fueron difundidas por personas sin escrúpulos bueno pues es punto clave es punto medular es punto fundamental hoy más que nunca el hecho de prohibir y aquellos que no acaten esta solicitud bueno pues tengan consecuencias con penas que van hasta los 10 años y bueno ayer dijo cárcel sin miramientos a quien filtre o difunde imágenes de mujeres asesinadas de acuerdo con lo que ha publicado el Congreso Federal Mexicano algunas legislaciones como la legislación de esta zona de Tabasco ayer votaron por 35 votos a favor para avalar este dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos en vista de que por supuesto que están conscientes de este tema el reto somos nosotros aquí en Baja California la ley se llama Ley Ingrid y en este caso decirlo usted prohíbe completamente o más bien le da un instrumento para denunciar a aquellos que estén difundiendo este tipo de imagen no solamente denostativa sino que revictimiza a aquellas mujeres que han sido asesinadas o han sido objeto de feminicidio le va a usted hablar sobre Ingrid Ingrid Escamilla Vargas joven de 25 años de edad es precisamente la inspiración de esta nueva ley pues la difusión de las imágenes de su cuerpo destrozado por el ataque de su marido en medios y redes sociales en febrero de 2020 provocó una gran indignación y la respuesta inmediata en México por parte de grupos feministas y más tarde por supuesto de los legisladores el voto de Héctor Mares fue a favor de la ley Ingrid esta joven cuyas imágenes aparecieron ya no están en las redes por cierto fue no solamente asesinada con un cuchillo su marido narra que tenían discusiones ella intentó encajar el cuchillo eso dice él y posteriormente él al arrebatarlo bueno pues la destazó prácticamente después la cortó en pedazos y trató de tirarla al drenaje fue descubierto y bueno esta indignación que ha producido en la opinión pública fue a consecuencia no solamente por el acto del esnable sino por la publicación de las imágenes quien tomó las fotografías por la policía quien más quien se la pasó a estos corruptos pero no se puede decir de otra manera que la suben a las redes sociales la policía la propia autoridad y para que esta gente lucre con el dolor ajeno y bueno contamine además a la opinión pública Tormar Escocio menciona que es menester que el congreso en Baja California también tome cartas no solamente en este sentido sino en todo aquello que atente contra la dignidad humana sobre todo de la mujer y de los niños hoy por cierto tiene sesión más tarde tendremos información en torno a esta contrarreforma energética así le llamo yo en la cual bueno pues hay grupos parlamentarios ya unidos y sobre todo como lo ha hecho el presidente de México hay que pensar en México no a corto plazo no en su partido político pensar en nuestro país ese es el gran reto el grave reto que tenemos actualmente el hecho de la autorización de esta contrarreforma energética que le vuelve a dar capacidades de movilidad y además le pone en primer lugar al congreso de la unión para definir que México sea dueño de su propia energía el propósito que estoy hablando de México el alcalde Armando Ayala Robles se adelanta a todos los alcaldes y bueno acude a la Ciudad México me da mucho gusto el hecho de saber que hay competencia en buena lid pues cada uno por sus comunidades y así toma el avión Armando Ayala va al Senado y se entrevista directamente con el ex gobernador hoy senador de la República bueno siempre senador de la República Jaime Bonilla Valdés para solicitarle apoyo para los encenadenses ayer por la mañana ocurre este encuentro en el Senado de la República donde gestiona servicios que beneficiarán a pobladores de la isla de Cedros en esta visita fue recibido por el senador Jaime Bonilla con quien le unen a Franca Amistad y quien solicitó del hoy ex gobernador bajacaliforniano respaldar la solicitud planteada ambos coincidieron en que su interés común es fomentar la responsabilidad social y atender el sentido comunitario de los isleños para lo cual dan curso a la solicitud para que la exportadora de sal en su calidad paraestatal coadyuve con los habitantes de la isla de Cedros y en este caso el primer edil porteño informó que durante su cordial reunión con el senador bajacaliforniano Jaime Bonilla Valdés le entregó una petición a fin de que se analice la posibilidad de gestionar el Congreso de la Unión el que se instruya a realizar observaciones o adecuaciones a la regulación de las obligaciones de la exportadora de sal en la isla de Cedros bueno así se adelanta precisamente tenemos la nota completa en diario tijuana.info me da mucho gusto y que pues vayan no solamente él sino todos los alcaldes para solicitar el apoyo franco muchas veces los legisladores se van tres mil kilómetros de distancia y ahí se quedan le voy a comentar a usted nombres por ejemplo Isaías Bertín ¿qué sabemos de su gestión? nada Fausto Gallardo nada en verdad o sea digo no quiero ser mala ley ni mala onda pero el soberano es la población nosotros lo pusimos tienen la obligación de venir a informar pero como no no están haciendo nada pues ¿qué van a informar? ya la pandemia ya no es excusa es que la pandemia por eso no puedo venir en fin bien por Armando Ayala esperemos que todos los alcaldes en defensa de sus poblaciones acudan al Senado de la República a la Cámara de Diputados en fin y hagan gestión son las 8 de la mañana con 30 minutos y yo le agradezco muchísimo la presencia de nuestros invitados voy aquí vamos a hablar de lo nuestro de nuestros pueblos y humanos y sobre todo bueno la cultura yo entiendo muy bien nos acerca siempre a la paz social al entendimiento de nuestra población y lo mejor de todo es que todos podemos participar así que vamos ahora directamente con la transmisión también para mis amigos que se unen a través de Facebook colocamos nuestras cámaras nuestros micrófonos listos y bueno le pido a nuestros invitados que están hoy aquí con nosotros primeramente que se presenten muy buenos días y sean siempre bienvenidos adelante muy buenos días gracias por la invitación mi nombre es Alejandro Loyo Fuentes soy coordinador del Museo de Historia de Tijuana muchas gracias muy buenos días a todo tu amable auditorio un saludo mi nombre es Hilario Castillo soy el coordinador del archivo histórico de Tijuana muy bien excelente deberíamos tener mucho más interacción con el archivo histórico hay mucho que aprender si no queremos repetir nuestro pasado y algunos de estos episodios del pasado son bastante trágicos debemos tenerlo muy en cuenta pero explíquenos cuál es el motivo de su presencia y a dónde nos van a invitar pues queremos invitarlos al antiguo Palacio de Gobierno de aquí de Tijuana para este dejarlos este entrever lo que tenemos que es un gran evento que es la venida de los pueblos originarios de Baja California a nuestra ciudad en donde vamos a poder compartir con ellos y convivir durante tres días perfecto a mí me da muchísimo gusto que podamos hacer esta interacción y sobre todo rescatar a los que no son migrantes sino son los originarios de aquí así que bueno dónde es la cita dónde nos vemos háblenos por favor de ello hay que acercar el micrófono claro odilon y a todo el auditorio miren nosotros lo estamos invitando para que nos acompañen va a ser los próximos días 20 21 22 y 23 de abril en el Instituto Municipal de Arte y Cultura que es como dijo Alejandro el edificio el antiguo Palacio Municipal que está en la calle segunda este encuentro es un encuentro que hemos organizado entre el IMAC y los propios representantes de las cinco de las cinco comunidades originarias de Baja California estamos hablando que por primera vez se van a reunir alrededor de 50 habitantes nativos 10 por cada una de las delegaciones y el evento de que dura estos cuatro días está consensado con ellos es decir no solamente les hicimos la invitación a que vinieran sino que el programa está consensado con ellos y ellos van a participar mostrándonos su cultura sus tradiciones su forma de ver el mundo las problemáticas actuales que tienen es un evento completo donde va a haber artesanías cocina danzas talleres artesanales va a haber exposiciones es es un evento al cual están invitados todos todos los tijuanenses por supuesto pero bueno del otro lado de la frontera sabemos que también hay mucho interés por este tipo de temas y también los invitamos repito va a ser miércoles jueves viernes y sábado 20 21 22 y 23 de abril la exposición se llama yumanos que son los pueblos originarios esto contempla explíquenos por favor es a los cochimisa los jugapá quiliguas comáis y pai pai así es así es y la exposición es la exposición está montada ya en el museo de historia ese es el pretexto para reunir pero en sí misma la exposición es una exposición importante de la cual Alejandro nos tiene los datos yumanos es el tronco común de la cual se derivan las 15 tribus que habitan en el sur de Estados Unidos y norte de México estos pueblos originarios de alguna u otra manera en México están desde Baja California Sonora y Chihuahua como bien lo mencionaste aquí en Baja California tenemos 5 pueblos originarios y este y ahora sí que todo esto todo este tronco yumano este es un es un tronco común desde la lengua desde el hábitat desde las formas y las costumbres entonces este queremos conocer más y lo más importante es que queremos conocer su estado actual qué es lo que está pasando con estos pueblos originarios actualmente por eso también es importante esta invitación no deja de tener también una un contenido místico hasta cierto punto recuerdo que alguna vez fui por allá al cañón el cañón manteca y me contaron la historia por qué le dicen cañón manteca aquí hay manteca ok no pues era un uno de los pueblos originarios persona que vivía ahí y que prácticamente bueno pues le da el nombre a este lugar a este a este cañón pero para poder entrar nos dijeron si vamos a entrar más al fondo ahí donde está el venero de agua tenemos que quitarnos los zapatos y lo que pero por qué pues porque no podemos pisarlos con los zapatos sino con nuestros pies para sentir la tierra o sea prácticamente de estas encuentros con la naturaleza y con nuestros pueblos que nos olvidamos porque algunas otras comunidades del mundo sobre todo el pueblo norteamericano nos llegó a inundar con la hamburguesa con sus canciones y demás pero nosotros tenemos historia tenemos mucho que contar y mucho que aprender sobre todo para nuestros hijos por supuesto y algo interesante que acabas de mencionar Odilon y que ha sido la piedra fundamental para la cual nosotros hicimos este programa de encuentro de pueblos y humanos de Baja California es que queremos no solamente difundir no solamente queremos dar un escenario más amplio a estas comunidades sino sobre todo la dignificación de los pueblos originarios y la dignificación empieza desde el trato desde la forma en cómo se acercan a nosotros para nosotros hubiera sido muy fácil haberles hecho la invitación de que vinieran a participar a propósito de la exposición que está en el Museo de Historia de Tijuana pero más que invitarlos a que vinieran a hacer una exhibición lo que estamos haciendo es que se sumen a nuestro proyecto bueno pues ahí está entonces la invitación este encuentro de pueblos nativos de Baja California los días 20 21 22 y 23 de abril la exposición yumanos que son los pueblos originarios y que engloba todo ese encuentro de pueblos nativos de Baja California en las instalaciones del antiguo palacio municipal la sede de Limac en la calle segunda algo más que nos quieran comentar pues comentar que según lo que nos dicen ellos es la primera vez que se reúnen las cinco comunidades es muy importante ellos están muy contentos de venir aquí a la ciudad este el texto de ellos es simplemente dice esto es algo único esto es algo que no nos habían ofrecido no nos habían invitado a la manera que están ustedes invitándonos y por supuesto que ellos vienen a compartir a compartir con la ciudad de Tijuana así es que los esperamos a todos y vaya que si tienen mucho que compartir creo que pueden hacer café a partir de bellota oh si sabe si es que precisamente en esta en esta era el as bajo mi manga ahorita aquí ya me mandó mi gallo de hecho y a todo el auditorio de hecho ya hacen vino ya incursionan en el vino no ah vino con uva si vino con uva pero ya tienen su propia marca estas comunidades ya empezaron en este en este en esta línea de producción de uva además de todos los productos que hacen además del queso además del café de bellota además del atole de bellota además del vino además de la cestería además de las artesanías que hacen trabajan con pino con junco con sauce todas estas actividades van a estar mostradas en estos días en el Instituto Municipal de Arte y Cultura y solamente quisiera añadir una cosa a raíz de lo que dijo a propósito de que para entrar a ciertos lugares son muy místicos tienen esta espiritualidad como le comento nosotros invitamos a participar a estas comunidades a los representantes de estas comunidades en el evento y ellos nos dijeron vamos a empezar con una ceremonia de bendición si no no la empezamos y lo que vamos a hacer es con una ceremonia de bendición la vamos a empezar y es parte como le comentaba Odilon de esta dignificación de los pueblos cincuenta alrededor o más de cincuenta personas nativos van a estar estos cuatro días aquí para todos los eventos para todos los talleres para que la comunidad estamos invitando a los profesores hay un conversatorio especial para los profesores sobre todo los que imparten la materia de conoce tu estado para que vengan a hacerles preguntas para que vengan a sacar las inquietudes que tienen acerca de nuestros pueblos originarios de Baja California y tengan todavía mayores herramientas para poderle transmitir ese conocimiento a las futuras generaciones que como bien dijo usted Odilon hace falta mucho conocer la historia para amar esta hermosa parte de nuestro país que es Tijuana adelante pues vienen compartiendo con nosotros también la cestería el tejido de muñecas todo esto que tienen que es justamente lo que mencionabas en cuestión mística ellos en el origen cosmogónico que tienen están muy en paz con las estrellas con el sol con la naturaleza entonces esa armonía también nosotros estamos conscientes y se contagia porque ellos vienen y de alguna u otra manera nos van dotando a nosotros también de todo lo que es su herencia cultural y creo yo que va a ser una gran gran sorpresa cada uno de los conversatorios las exposiciones los talleres van a tener sorpresas así es que los esperamos por favor y con un enorme respeto y como lo acaba de decir nuestro invitado lo que van a decir nuestros invitados si se contagia definitivamente uno de pronto en su trajín cotidiano se da cuenta que tal vez estemos como dormidos como anestesiados ante la presencia de la madre tierra por ejemplo de los elementos no solamente la madre tierra de los alimentos de la bendición que debemos tener desde el punto de vista de nuestra presencia aquí que no solamente es una presencia de una sola persona y un grupo social queréndonos tomar una cerveza o queréndonos tomar un vino sino básicamente nuestra propia existencia que nos proyecta como sociedad que se reproduce una y otra vez en un eterno retorno y donde tal vez nuestros ancestros por ahí estén nada más que nosotros ni cuenta nos damos ¿nos quiere decir algo más? Sí mira este evento en particular ha llamado la atención de muchas de muchas organizaciones de muchas asociaciones de muchas empresas que han visto con muy buenos ojos que se realiza este tipo de eventos porque como lo comentábamos se trata de dignificar el trato que se les ha dado entonces se han acercado con nosotros y ha sido posible originalmente teníamos pensado traer porque digo todo esto al final de cuentas implica recursos traer solamente comisiones muy pequeñas de representantes de las comunidades de las cinco de las cinco etnias los Kumiai Paipay Quiligua Cucapá y Cochimí pero al sumarse algunas otras organizaciones algunas otras empresas ya es posible que nosotros les demos un trato digno van a estar hospedados van a tener comida desayuno van a tener cena van a tener incluso un recorrido estas personalidades que nos acompañan que para nosotros son nuestros invitados los pueblos originarios son nuestros invitados y van a tener el mejor trato que el Instituto Municipal de Arte y Cultura les pueda brindar no solamente decirles vengan bailen y pues regresense es decirles vengan y hagan con nosotros en conjunto una actividad cultural importante muestren lo que son siéntanse orgullosos de lo que son y hagan nos sentir a nosotros orgullosos de lo que tenemos en nuestro estado y de eso se trata este encuentro por eso es importante y por eso los invitamos y por eso les agradecemos el espacio hombre son muy bienvenidos siempre pues agradecidísimos verdad ahí está nuevamente volvemos a repetir los días son 20 21 22 23 de abril en el Palacio Municipal de la calle segunda antiguo Palacio Municipal hoy sede del IMAC y bueno pues por ahí nos vemos con la capacidad de aprender quisiéramos que tú les dieras un mensaje a los representantes de los pueblos originarios este con la palabra AUCA AUCA que significa es el saludo que tiene Dios y los esperamos aquí en Tijuana pero con tus palabras bueno ahorita nos están escuchando ah pues entonces yo decirles porque me escogí unas palabras para el final y primero decirles AUCA queremos aprender de ustedes queremos que nos enseñen cómo vivir en su en su ciudad en su estado en esta zona que no reconoce fronteras como es prácticamente Baja California y California enséñenos que se nos está olvidando cómo podemos vivir mejor como seres humanos y son siempre bienvenidos muchas gracias AUCA bueno pues vamos a continuar nosotros hacemos una pausa 8 con 45 minutos regreso con usted wow vamos a estar con nosotros entonces si verdad que nos enseñe amigo te agradezco como siempre costumbres gracias gracias Gracias. Comuníquese con nosotros, teléfono en cabina 664-686-3670. Escuchó muy bien, 664-686-3670. Regresamos con más información, por supuesto, con Odilon García, la voz de la noticia. Bueno, son las 8 de la mañana con 47 Minutos. Agradecidísimo con esta entrevista, desde luego con nuestros amigos que están aquí con nosotros. Y, por supuesto, vamos a estar presentes en el evento AUCA, como dicen por ahí los pueblos indígenas. No, y además, no solamente es eso, no solamente es un saludo, un baile pay-pay, o en un momento determinado sus productos, sino es toda una mística. Por eso yo decía, enséñennos a vivir aquí, en su tierra, en Baja California, donde todos, yo creo, aunque usted haya nacido aquí, mis hijos, por ejemplo, en la Ciudad de Tijuana, somos migrantes, los originarios, los que abrieron esta tierra para poder sembrar, para poder sobrevivir. No sé si usted en algún momento determinado ha tomado su auto o ha viajado en autobús y, de pronto, sale hacia Ensenada, y el sur de Ensenada, y se da cuenta lo difícil que puede llegar a ser esta tierra. El sol, cuando pega, pega duro, pues usted lo va a ver hoy y mañana. Y cuando hace frío, hace mucho frío. Y aún con ello, la vid nace aquí, porque para que nazca la vid, no nace en un paraíso primaveral, nace con sed, con, oye, no hay agua, tengo sed, y échales un por goteo y van haciendo la uva. Y prácticamente en el frío también. Oye, ya en la noche hace frío. Así es la vid, es poderosa. En fin, ya ni hablemos de cactus y de la savia. Estamos muy orgullosos de este evento que se va a realizar a partir del 20. Ojalá pueda usted asistir. Tiene usted muchos días para llevar a sus hijos y para ir usted también al encuentro con su cultura. Llamada telefónica, buenos días, a la orden. Buenos días. Muy buenos días, escucho fuerte y claro. Estaba reportando un accidente a la red y ley. No me diga, ¿qué pasó? Una carambola. ¿Dónde? Llamamos cuatro autos enfrente del hospital general. ¿En estos momentos? Sí. Al principio bloquearon los dos caminos red y ley, porque estaba prácticamente bloqueado los autos atravesados transversalmente. En los dos carriles de rodeo y ley. Sí. A veces tuvo heridos porque hay ambulancias. Yo ya pasé. Pero si nos quedamos ahí como 20 minutos atorados, ahí sigue el accidente. Esto es por el propósito de los que no tengan que cruzar a la orden de aquí ni el incidente, porque la fila estará hasta Mosedón. Exactamente, ¿dónde ocurrió el accidente? Ahí dice usted, ¿por hospital general, por red y ley? A general. Ajá. ¿Y justo frente al hospital? En el hospital general, no sé si un camión intentó hacer una maniobra, un auto intentó meterse a la red y ley, o no sé qué pasó, pero había como cinco autos involucrados. Bueno, pues yo le agradezco ahorita en este momento, estoy pidiendo ya los datos a las autoridades para que podamos informar. Por lo pronto, bueno, si usted iba a pasar por ahí, no pase, porque esto genera un caos vehicular que se extiende hacia ahí donde se localiza la Policía Federal de Investigación Nacional, antes PGR, el Hotel Lucerna, toda esa glorieta, pues no pasar mejor por ahí, ¿verdad? Donde está exactamente la red y ley y el hospital general, en la Vía Rápido. Bueno, ahí entonces, ahí está la información. Ah, pero sí está bloqueado, porque están desviando hacia lo que es el Hotel Lucerna. Sí. Y si tienen razón, es que todas las zonas deben estar conflictuadas ahorita. Es un caos. Aprovecho para los 100 milones. Sí, por favor. Yo he observado que, yo considero que el 100% de los accidentes en Tijuana, se debe a que Tijuana carece de una señal ética adecuada. Y yo he escuchado también que muchos expertos dicen, vamos a hacer un programa, vamos a hacer diantidarios, vamos a ampliar la calle, vamos a trachear, vamos a hacer muchas cosas. Pero lo más importante y lo más elemental no se está haciendo, que es la señal ética. La señal ética, yo no lo he comentado desde hace 30 años, yo creo, que Tijuana no la tiene. Incluso tienes muchos puentes teatronales en muchas áreas donde hay accidentes y no hay nada de viabilidad, simplemente hay anuncios de ventas de productos. Y este tema, yo creo que te voy a retomar el ayuntamiento actual, yo he tratado de hablar con las personas de viabilidad de la ciudad. Y realmente te dicen, sí, 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 está bien, gracias por hablar. Pero ves la ciudad y, por ejemplo, los letreros. ¿Por qué Tijuana tiene los letreros de viabilidad muy pequeños? Por ejemplo, está aquí parado a fuera del Club Medica hasta ahora. Y todos los letreros son chiquitos, o sea, como que muy distracional. No quiero que lo veas, porque si lo veas, tú haces al otro lado. Algo así. Pero veo que al frente, el señor Letreros nos dan. Esa es la señalética de Tijuana. Es una señalética que pueda ser visible. No se trata de multar, sino se trata de conscientizar. De conscientizar en todos los aspectos que tenemos como sociedad. Tenemos una responsabilidad también. Pero esto es elemental. La señalética en Tijuana realmente es nula. Hay muchos cruceros que se podrán redactar y poder inclusive documentar. Y eso tiene razón. Hay infinidad de cruceros que no tienen un solo letrero o nada. Puedes irte a la vía rápida, a la vía lenta, a donde quieras. No vas a encontrar ninguna letra que te indique la entrada, velocidad. Todo esto tiene que ver con el control de velocidad. Pero bueno, ese es el tema. Hoy tendrá que aparecer los que se quedaron atrás. Entonces, porque se puso muy lento y está severo. Le agradezco muchísimo que nos informe para, a su vez, llevarle al público, pues, aquí, esta situación. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, ya sabe usted, entonces. Gracias. Nos acaba de decir nuestro radio. Escucha, le agradezco muchísimo que hay un accidente, aparentemente una carabola ahí enfrente del hospital general. Pero le decía, todo esto constriñe el poder transitar por esta zona y perjudica temas del Palacio Municipal también. No, no, se genera un caos terrible, espantoso. Así es de que, bueno, tengo, por supuesto, que comentarle a usted. Estoy pidiendo informes en este momento al secretario de Seguridad, Fernando Sánchez. No, no me ha contestado todavía, pero bueno, por lo pronto tenga usted precaución al transitar. Tendré los detalles. Prácticamente este accidente que nos informan acaba de ocurrir hace unos momentos. Así que, bueno, pues, ahí está este tema que es muy desafortunado para la ciudad. Ya de por sí tan congestionado el tránsito vehicular. Pero no me explico, me decía hace un momento la persona que nos habló vía telefónica, fue un accidente terrible entre varios carros. Pues, ¿a qué velocidad tiene usted que transitar para que pase algo así? O no respetar en un momento determinado el carril libre que se encuentra ahí en este punto, la vía lenta. O tratar de meterse por ahí, no sé, hacer una maniobra, como nos decía. No tengo más información, estoy solicitándolo en este momento, pero sí lo que me envían en este momento es un camión que está volteado. ¿Qué puede voltear un camión en la vía rápida? Pues el exceso de velocidad, el golpear a varios automóviles. Ahí están trabajando ya los bomberos. Si es un camión de carga que observo en este momento, bueno, tenga usted precaución. Es sobre vía rápida a la altura del hospital general. Así que todo eso, cuando pasa algo así, Padre Quino, la vialidad que va precisamente al Hotel Lucerna, el Palacio Municipal, la zona del río, todo eso genera un caos terrible, espantoso. En este momento está circulando ya una imagen donde se ven a los bomberos, pues observándose unos y otros. Un bombero está tomando una fotografía. ¿Cómo vas a regresar a un camión? Es decir, esta es una grúa. Para que llegue la grúa a esta zona de conflicto, bueno, ahí lo pongo. Ya nos vamos, le agradezco muchísimo el foro de atención. Pásale muy bonito. Gracias, Julio, como siempre. Gracias por tu apoyo. Vamos a, en este momento, al Grupo Minarete, porque prácticamente se está presentando un libro, un libro sobre migración. Este libro de migración es una recopilación de varios trabajos, varios ensayos, realizados por varios periodistas y personas que son especialistas en el tema. Entre ellos, nosotros también redactamos nuestra colaboración. Miguel Ángel Torres Ponce, igualmente. El comisionado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también es uno de los que han escrito. Un número de 20, aproximadamente, que hemos presentado nuestro trabajo. Y hoy se presenta, fundamentalmente, el libro. Desafortunadamente, se presenta a las 9 en punto. Y yo apenas estoy aquí con un tránsito vehicular terrible. Gracias, Julio, y muy buena suerte, amigos y amigas.